Bueno, tiene que ver con el marco de seguir trabajando en el proceso de modernización y profesionalización permanente que estaba ya marcado en el Ministerio, en este caso ir acompañando a las distintas delegaciones, esta vez nuevamente a toxicomanía, que ya veníamos de un proceso de reequipamiento que era necesario para todas las delegaciones, que mucho trabajo y mucho esfuerzo están haciendo en toda la provincia desde hace mucho tiempo, así que esto se suma a las bodycams que ya se entregaron en su momento, a los visores nocturnos que también fueron solicitados por las delegaciones, a los discos extraíbles, en este caso también ahora estamos sumando videocámaras. Es importante también destacar que esto surge a raíz de la necesidad del personal, pero además el equipamiento que es pedido por el personal. Es un esfuerzo que hace la SENAC contemplado dentro de su presupuesto, pero es a requerimiento del personal y el tipo de equipamiento que el personal necesita para seguir realizando su tarea diariamente. La tecnología como soporte del recurso humano, que es lo más importante que hoy tiene la institución, que hace mucho trabajo en toda la provincia, obviamente entendiendo que la policía de Río Negro y la provincia ha tenido un rol activo, tiene un rol activo en materia de narcotráfico, si bien no hemos desfederalizado, volviendo a remarcar la importancia de saber que esto es un delito federal y que hoy afortunadamente de a poco las fuerzas federales van a ir sumando y acompañando a nuestras delegaciones en el trabajo en la provincia. Ya la policía federal de la división de narcóticos de Neuquén se acercó a la regional segunda, ya se le hizo el pedido formal por solicitud de la Secretaría de Seguridad del contacto de cada uno de los jefes regionales para que las distintas fuerzas federales vayan tomando contacto con ellos y coordinando operativos y la policía federal está haciendo ahora, seguramente la población los podrá ver, algunos operativos también en la caminera del Puente Nuevo de Viedma, así que de a poco están comenzando a coordinarse los operativos. Esto nos viene muy bien y a tiempo para la actividad que es netamente la vigilancia. Tenemos equipos, bueno, tenemos también más trabajo, más delegaciones, hemos ampliado en lo que es provincia y necesitamos este tipo de tecnologías porque hace muy bien a la vigilancia. Tenemos otras cámaras pero hacen a filmar y a grabar el procedimiento, pero a la vigilancia necesitamos de otra tecnología y esta es la que reúne los requisitos. Es una actividad permanente, nosotros entendemos que estamos también haciendo prevención desde el momento de que invitamos a la gente a usar esta herramienta que es el 0800 para que denuncien en forma anónima y también nosotros allí a través del federal activemos las investigaciones. Entonces es prevenir y también salir y cortar, interrumpir estas rutas, esta actividad que tiene el narcomenudeo o esta actividad ilícita dentro de la provincia. No solamente las cámaras, tenemos los reactivos, estamos trabajando desde las divisiones CANES también y siempre siendo asistidos por el Ministerio, por la Secretaría y con el monitoreo permanente de la Jefatura de Policía.